¡Hola changos y changas! ¿Cómo están? ¿Listos para pachanga? Disculpito en el micrófono, pero está bien Vamos a empezar con una nueva serie de Uncharted 4 Uncharted 4 Y bueno, pues le voy a dar comenzar Tenía muchas ganas ya de subir este juego Pero no lo tenía porque estaba un poquito carito ¿Ok? Y ya llegué una semana atrás O dos, creo que una y media No sé, vamos a empezar Historia, juego nuevo Vamos a ver qué nos trae No he visto que mucha gente lo suba Que hable en español He visto que mucha gente lo ha subido Vamos a jugar en moderado Que mucha gente lo ha subido en ¿Cómo que? Fijar, mira No, déjense para apuntar No No Este, he visto que mucha gente lo ha subido De los que hablan inglés De los canales en inglés Este, no he visto nada del juego Porque lo quiero jugar ¡Ya! ¡Craz! Los malditos datos del juego ¡Ah! Sí, y ya quiero empezar Tenía muchas ganas ya de jugar Y bueno, vamos a empezar Y otra cosa que quería decir es ¿Qué opinan si subo The Last of Us? En el Play 4 La edición que es ¿Cómo se llama? Remasterizada Este, la quiero subir Porque nunca jugué el juego Ya sé Ya sé, mucha gente dice que es el mejor juego Sí lo jugué en el Play 3 Pero me aburrió Pero no sé, siento He visto que mucha gente Ya se me antojó jugar el juego Así que si lo quieren ver Lo voy a subir Lo voy a subir Ok, soy un aventurero Debo ir en busca de mi fortuna Henry Every 1694 Puse el juego totalmente en español Pero español latinoamericano Este Pues sí Vamos a empezar Ok Aquí empieza la acción Le voy a bajar un poco el volumen ¡Párami! Mierda Oh, mierda Esto Esto No está bien Pues claro que no está bien Estás muy ¡Sujétate! ¡Holy moly! Oye, las gráficas están muy Muy buenas, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé ¡Bueno, acelera! Sí, ya sé Voy lo más rápido que puedo Sí, voy lo más rápido que puede ¡Ah, mierda! Ok, acelerar Ok, me está distrayendo un poco Para ver si estoy grabando Aquí al lado Ok, con la cámara Me movemos ¿De quién estamos? ¿De quién radio estamos volviendo? Oh, shit ¡Muere, caray! Mira, esto es... ¡Toma, muerte! Vamos ¿Quién más quiere un poco de mi barco? ¿Quién quiere un poco de tronco? ¿De madera? ¿De roble? Mira, toma tu roble Vente de afuera Mira, te voy a atropellar Te voy a romperme todo el barquito ¿Dónde estás, barquito? ¡Ey, ey, ey! Tranquilo Mira, voy por ti, negro ¿Dónde? ¡Eh, no! ¡Uy! Casi te veas el tronco de tu vida ¡Eh, quítate! ¿Quién más quiere? ¡Toma! No te quites del camino ¿Quién más? ¿Quién más quiere un poco de roble? ¿Eh? Oye, estoy todo chido ahí Disparando a la nada ¿A quién le disparas? ¿A los de atrás? ¿Qué haces? ¡Los eliminaste! Pues claro que los eliminamos Somos unos cracks ¿Quién sigue? ¿Tú sigues? Ven para acá, manito Toma, fuera ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya, ya valieron otro barco Ya Esto ya es rápido Y furioso ¡Ey, shit! Están cayendo como cohetes ¡Oh, oh! Toma, por idiote Están cayendo cohetes del cielo What the fuck ¡Huyan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡No disparan los aliens! ¡Las barras son verdes! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja! Salimos volando ¡Oh, shit! Para ascender ¡Vamos! ¡Hola, Nathan! Y solo he jugado El 1 Ok, para sumergirme ¡Oh, shit! ¡Que me quiero! ¡Uh! ¡Quídate! ¡Ah! ¡Oh, shit! Este, solo he jugado Solo jugué El 1 De Uncharted Nunca lo terminé Creo que se llama A Thief No, ese es el de ahorita Se llama Drake Algo de Drake Fue el primer juego Que tuve para el Playstation 3 Me acuerdo ¡Oh, shit! Ok, si puedes arreglarlo Está bien Yo te cubro ¿Dónde está mi pistola? Aquí está mi pistola ¿Dónde están los malos? ¡Eh, a mí no me disparo, nego! Nada de piratas En mi barco Si se meten ¡Se meten con el capitán! ¿Dónde está? Mira, aquí está Capitán Mira Toma, toma, toma Toma en la cara ¿Cómo no te volviste? ¡Muerte! ¡Oh, shit! Me voy a morir yo Mejor ¡Fuera, piratas! ¿Quién más falta? ¿Cómo que el karma pesa? ¿Con triángulos se recarga? ¿Qué clase de juego es este? ¡Oh, shit! Toma, headshot, headshot Creo que sí me hubiera puesto Lo de ayudar De mira, ¿eh? Está un poco complicado Aquí darles Hubieran sacado este juego Para PC Me hubiera encantado Como se apunta Me encanta como se apunta En los juegos de PC ¡Dales bien! No, así nunca les voy a dar Mira, ya ¡Toma, toma! ¿Quién más? ¡Toma, negro! ¡Toma, toma! ¿Ya? Ya, ya nos podemos ir ¡Vámonos! 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 ¡Yuhu! ¡Oh, shit! Vamos a la isla ¡Quítate! Mira, voy a llevarme a alguien más Antes de irme yo ¡Muera! ¡Toma! ¡Rápidos! ¡Piratas! O yo qué sé ¡Oh, caían en el barco! ¡Oh, shit! Una piedra ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidadito con la piedrita! ¡Cuidadito con la piedrita! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡A mi derecha! ¡Oh, oh, ya! ¡Morimos! Pues esta intro me encantó, eh ¿Monja? ¿Esto es Nathan? Hola, Nathan ¡Nathan! Nathan Nathan, me encanta como lo dicen ¡Nathan! Pues me vendes por unos 30 pesos Peleaste por un libro Los libros dan igual No, no, no vale la pena el estudio ¿Eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? ¿Sí? La verdad es que sí tienes razón Si me quitan algo Me he hecho un puñetazo ¿Cómo que no lo has hecho por el libro? Su carita de perro triste ¡Nada! Lo diré al confesarme Entonces creo que estamos como en una escuela de monjas ¿Algo así se llama? No importa lo que hagas Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano ¿Por qué tiene que ser triste? ¿Una pena? ¡Una pena a tu cara! Alita negra ¡Ay, sí! Me hicieron la puerta Voy a llorar Nathan, ponte de pie Y... Y no sé Saca una pistola y dispara No, no, no No, no No dispares nunca a una monja Sam ¿Sam? ¿El hermano? ¿No está haciendo señas? O tal vez sea la novia Que quiere que le demos una visita Vamos a salir por la ventana ¡Sal! ¡Uh! ¡Oh! Entonces aquí se va a hacer parkour ¡Oh, ya! Parkour Paso el ladrón ¡Oh, shit! Saltas un buen Muy resbaloso Ok, entonces creo que A ver, muy resbaloso Entonces así ¡Oh! ¡No! Nos vamos a partir en las Vamos a trepar aquí Ah... ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Yo quisiera poder hacer esto Algún día La verdad es que sí voy a clase de parkour Pero pues... Como que no se me da tan bien Yo quisiera que sí se me diera ¡Algunas cosas se me dan! Pero casi no ¡Oh! Parkour Venimos por aquí ¿Se ponen que tenemos que entrar aquí? Hola ¿Quién dijo que en silencio? Yo lo que yo quiera ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Es como... Es como la enfermería Seguro aquí llevaron al que le dio el puñetazo Le demolí la cara ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Todo el resto de los niños No tiene quien los cuide ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión Bueno No estoy listo para darme convencido No puedo Maldita monja ¿Ya viste lo que quiero hacer? ¡Métete ahí! Hablaré con él en la mañana ¿Sí? ¿Quieres que me dejen en la calle? Buenas noches, hermana Catherine Hermana Catherine Va a ir al infierno Maldita Catherine Caterina, Caterina La Caterina ¡Olé! ¡Vete! Vale, Caterin ¿Dónde tengo que ir para allá? ¡Oh, shit! Vamos ¡Oh! Es mi expediente A ver No alcanzo a ver qué dice Pero, a ver Alcancé a ver cómo Edward ojeva Uno de los libros de Nathan Para provocar al joven Nathan se alabanzó inmediatamente Sobre Edward Y noqueó al muchacho más grande ¡Oh, oh! ¡Así se habla! Me apresuré para separar a los muchachos Pero no fue antes de que llegaran a darse unos buenos golpes Nathan, eres un crack Nathan, eres un crack Simplemente Era como David y Goliat seguramente Y mataste a Goliat ¡Oh, shit! Ahí está la monja La monja, la monja, la monja Mirad Fácil Ya es un ladrillazo a la monja Que te quiere dar Aventar a la calle Y ya Y ya ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Eh! Se sacó un porro de marihuana ¡Maldita monja! ¡Maldita monja! ¡Monja! ¡Fumar es malo! ¡Y más un porro de marihuana! ¡Oh, ya le cargó! ¡Tiene marihuana! Ok, creo que estoy en otro momento ¡Sal! ¡Oh, shit! Ahí está Sam Hola, chica Bueno, la verdad es que no sé qué tipo de mujeres le gustan a este señor Si le gustan hombres Pero está bien, está bien, está bien ¡Salta! ¡Salta! ¡Sube! ¿Eso de aquí para dónde? ¿Para allá? ¡Shit! Uy, apenitas Este es un crack en parkour, eh Sam, espera Sam, espera ¡Ups! ¡No! Pues ya, se murió Sam Da igual, da igual Digo, se murió Nathan Sam, tú puedes continuar sin Nathan ¡Sube! ¡Oh! Uy, venga ¡Ah, por aquí era! Ok, saltamos por aquí Saltamos por aquí Damos un poquito de paso por acá Saltamos para el lado Y luego damos aquí una vuelta Saltamos así ¡Oh, shit! Esto no es bueno Se va a caer el tubo ¡Se va a caer el tubo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre antes de que se caiga todo! ¡Oh, está saliendo el agua! ¡Oh, shit! ¿Una mochila? Sam me recuerda a Dean ¿En serio? Un poquito ¡No es nada! ¡No es super natural! Pero él habló mal de nosotros ¿Y? ¿Le das un puñetazo y habla mal? ¡Y mamá está en el infierno! Nathan, Nathan, no más lo dicen porque te molesta ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo O sea, los ignora si no les pegas un puñetazo Así se resuelven las cosas de Navidad ¿Te resfriarás? ¿Te resfriarás? A mí me da igual tomar un resfrío Ok Ok Ok, pues vamos Me encantan las excepciones ¡Oh, shit! Él sí sabe parkour ¡Salta! ¿Qué estás haciendo? ¿Poniste esa ayudita, Nathan? ¡Oh, we shit! ¡Corre! Clase de retiro Yo no recuerdo ninguno de esos ¡Vamos, salta! ¡Wow! ¡Wow! Es el único tipo decente aquí Ven a saludarlo No No necesito la cura ¡Oh, shit! Esto va a estar imposible ¡Wow! ¡Oh, shit! Si se dio un buen golpe ahí en el En el metal ¡Baja! ¡Wow! ¡Fua! ¡Oh, shit! Esto sí debe haber dolido en los pies Yo me voy a desguinzar el pie ¡Quítate! ¡Vamos, corre! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, la verdad no sé ¿Qué tal lo van a hacer los episodios? Tal vez como unos 30 minutos Crees, pero no ¡Oh, shit! ¿Cómo que iremos por arriba? ¡Ah! Muy bien Estás todo preparado ahí Con todo y un Un gancho de rapelo ¿Cómo se llaman estas cosas? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos por arriba! Está bien Solo tírame la cuerda Para que yo pueda subir Tengo ganas de salir De esta escuela de monjas No me cae bien La monja Caitlyn Especialmente Caitlyn La Katarina esa No me cae bien ¡Só, sube! Eso Perfecto Ahora Vamos por acá ¡Uh! ¡Qué conveniente Que estas Que justamente aquí No haya reja, eh Todo está Perfectamente planeado Querían Las monjas Querían que nos Escaparamos ¡Ajá! ¡Vamos para abajo! ¡Corre! ¡Vamos para afuera! ¡Oh! Sin valor No hay gloria ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Vuelo! ¡I believe! ¡I can fly! ¿Es en serio? Nathan Puedes hacerlo Si lo podías hacer ¿Por qué te tienes maldito? ¿Cómo se sprinta aquí? Toma ¡Qué crack! ¡Uy! Si no hubiera estado Sam ¡Pum! Hubiera sido Un poco de Mantecada Ahí en el suelo A ver, ve Dame Mantecada ¡Sube! Eso ¡Ah! Eso, perfecto Vamos Me encantan los juegos de parkour Es genial, ¿no? Sí No, no es genial Es intenso Es increíble No genial Es Es bueno Es chido Vamos ¡Puah! Eso La caminata del mono Salto Salto Paso el ladrón Trepo Caminamos por la bardilla Despacio Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Toma Colgadura de mono Lance de Gancho Y La tarzán Y la tarzán ¡Woohoo! Ok, ahí va la tarzán ¿Listo, hermano? ¡Sí! ¡Sí! Toma Se hubiera desmayado ahí Con el muro este ladrillo Corre Oh shit Se le cae ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo hizo eso? Toma, barril Afuera Oh shit ¡Sí! Toma ¿Qué crack soy? Olé Bueno, Nathan es el crack Yo aquí estoy sentado Mientras Es bastante deprimente eso Pero Ok, que rodee la esquina, pues Bueno Oh, oh Oh shit Oh shit No te caigas No te caigas Perfecto Ya estamos afuera, ¿no? Sí A ver la vista No está mal Genial Pero este La iglesia está enorme Es buena Escuela de monjas O sea, como se digan No Ah, la tiene Eh, más o menos Eh, más o menos No sé cómo se está agarrando de ahí Yo no entiendo esto, eh Ey, si es real Si se está como medio cayendo, eh Me pregunto si aguantará Para siempre ahí estar Estar colgado ¿Ok? Pues si eso te tienes que soltar Y ponerle Alga No, rodilla No Uy No sé cómo nadie Escucha estos gritos De De estos niñitos De aquí, eh ¿Por qué me quitas mis logros, eh? Déjame ser feliz Y pensar que lo hice yo solo Maldito Sam Vamos a bajar por aquí Oh shit, oh shit Uy ¿Si es por aquí? ¿Otra vez esa cuerda? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? Está bien, yo voy primero Dame esa cuerda Yo lo hago Sí, en serio ¿What? ¿En serio? ¿Se desapareció? Estaba viendo Estaba esperando a ver Cómo quitabas la cuerda esa Pero bueno Tú primero Ok, yo primero ¿Pero qué hago? ¿Las escaleras? Sí Ahí yo me vengo Rompiendo los tobillos Es muy feo, eh Venga Muy bien ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo? No, 500 centímetros cúbicos Dos cilindros Vaya ¿De dónde la robaste? ¡Ey! ¿De dónde la robaste? Quiero que sepas que He cambiado Ah, la pagaste con tu dinero Yo opto más porque la robó ¿Qué? La única vez que hiciste algo así Fue para compensarme por algo A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien Hay un trabajo Haga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad Por un tiempo ¿Cuánto tiempo? Diez años A lo sumo Y luego volveré Antes de que te des cuenta ¿Sí? A lo sumo Vas a abandonarme Vamos No seas tan dramático A lo mucho ¿No? ¿Cómo que a lo sumo? ¿Cómo que a lo sumo? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera Hago esto por ti El dinero que ganes Será para ambos Y en unos años Cuando salgas ¿En unos años? ¿Mejor el dinero Hay que ganarlo Los dos juntos? No, pero la verdad Niño Eres un niño No puedes trabajar Mejor te dejan ahí en la escuela No sirves para nada Nathan Cállate Nathan Sí, es lo mejor para ti Quédate ahí sentado Y habla con la monja Catarina No tanto en eso No confies tanto En tu hermano Este loco Pero está bien ¿Cómo no? ¿Tan vivos? ¿Eso es justo? ¿Cuál es la otra sorpresa? ¿Sam? Me parece bien su razonamiento No está bien Vamos a robar Lo que es nuestro Vamos Sam ¿Listo para esto? ¿Qué es su cara ahí? ¡Claro! Oh, qué transición esa, eh ¿Qué onda con ese gordo de allá afuera? ¿Qué está haciendo ese gordo? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco de esto? Vamos a tener algo mejor Ok, vamos ¿Qué onda con esto? Vamos Órale, éntrale Toma 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 Pues dice pelear, mira ¿Qué es que? Soy un gallo de pelear Mira Oh shit Oh shit Toma en el huevito izquierdo Ahora Ey No 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 Toma Oh shit Oh shit Oh shit Oh Nada Toma 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 Bueno, pues pasamos de escuela de monjas A prisión Bastante bien, eh Vamos a la solitaria ¿Por qué no lo manda a una solitaria? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué? No sé Ah, claro que me voy a divertir Mientras nadie me ve Duerme Duerme, Neidon Recuerda cuando eras niño ¿Qué? Arriba Arriba, ¿por qué? Estás muy feo, oficial Tranquilo Eh, eh Mi piel es de cristal Me dejas en paz, por favor Oh, qué mala onda Yo quiero estar presentable para la prisión Hola Hola, me das dinero A ver, a nadie le llamas idiota Y tú que me estás viendo, eh ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Ok, está bien Eh Ah Si yo me quiero ir ¿No me dejas irme? ¡Qué mala onda! Ya, perdón Ya estoy de regreso En lo que ¿En qué estamos? Ah Siguiendo Siguiendo a este El guardia Este Oye, ¿esos dos guardias son iguales? Ah, muy bien Aquí en esta cárcel Tienen clones Perfecto Yo solo voy a subir estas escaleras Y ya no voy a volver a voltear atrás Ah Hola, pelones ¿Cómo están, pelones? Sí, muy bien Ah, muy chido Qué chido Sí, sí, sí Claro, claro Sí, sí, sí Ah, mira Ustedes ya no están pelones Ah, mira Tú estás bien feo A ver ¿A dónde vamos? Se llama Gustavo, ¿no? ¿Cómo te llamas, Gustavo? ¿Te llamas, Gustavo? Ah, nos llama Vargas No te rías No me gustan las sorpresas Ah, mira Todas esas bromas Mira Por eso estoy poniendo el juego en español Pero lo quisiera haber jugado en inglés Pero bueno Para que todo el mundo entienda Porque creo que se supone Que estos hablan en español Aunque estés jugando el juego en inglés Y por eso lo dijo Por eso dijo esas cosas Eso es abuso ¡Ey! ¡Vargas! ¿A dónde me llevas? Vargas Yo quiero ver el espectáculo ¡Hola, ratas! Ya verás ¿A dónde me llevas? ¿Ah, para allá? Oh, shit Cada vez vamos más Más y más profundo En la cárcel No me gusta Sí, no es para nada Sospechoso Mmm Esto no se parece A la oficina del doctor A la izquierda Sí, estoy en eso Ah Pues yo No sé ¿Cómo que por ahí? ¿Por acá? Ah, verdad Tranquilo, Vargas No me veas con esos ojos Veme con los de otra persona ¿Qué? Arriesgo mi pellejo Por ustedes Sí Y Rave te paga mucho Por la molestia Ah ¿Somos del mismo equipo? Hola, Vargas ¿Qué tal? Entonces quieres Un poco de dinero extra ¿No? Sí Y también que no aceptara Ningún soborno Que no trajera a nadie aquí Y que no golpeara A mi prisionero Tú sé Bien, pero ten cuidado Con eso Tiene 300 años Ah, sus lentes Fue un miembro De la tripulación Del capitán Henry Avery ¿Sabes quién es? Era un pirata El pirata Que realizó El mayor robo De la historia Y escapó con el botín Lo investigué Genial Ya puedes Más de 400 millones De dólares En oro y joyas Todo de un solo barco Eh, el Gunsway Sí Conozco bien la historia ¿Quieres ir al grano? Ah No ocupo la celda Más alta En la prisión De los españoles Ah, aquí Espero que algún día Consigas llegar Hasta este infierno Del lugar Cargues mi cruz Y descubra Las riquezas Del paraíso Cargues mi cruz ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas Del paraíso Cielos Es una metáfora No, 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 no Tú y tu amigo No pagaron para entrar A este lugar infernal En busca de una metáfora Quiero una parte Bien ¿Quieres una parte? Pues cállate Y no te voy a dar nada Bueno Bueno No te voy a dar nada Maldito gordo Adiós Dame la carta Todo es mío Nada es tuyo Gargas Haciendo parkour Trepando Es mejor el término parkour Trata de no morir Trata de no morir Claro que es el plan Mira Toma Oh shit Oh shit Ok Por lo menos está El principio está bastante fácil Es lo que nos enseñaron En la escuela de monjas Oh shit Esto a donde lleva ¿Qué tenemos aquí? Encontraste un tesoro Primer tesoro Bueno era un gato verde No estoy seguro Para que me sirva Digo un gato dorado No estoy muy seguro Para que me sirva eso Tengo Ahora si Ah Todo lo que necesitamos es Un poco de cuerda Y un gancho Perfecto Ok Supongo que aquí Tenemos que mover la caja Y colocarla aquí Para poder subir Como unos cracks Subimos Perfecto Ok Mira Hacemos el típico El típico 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 Aquí vamos Eso Y mágicamente Aparece en mi bolsillo La cuerda Buena de esperarse Ok Venimos por aquí Perfecto Sacamos el de este Me encanta Me encanta hacer eso Como a último momento Todo arriesgado Todo Todo pro Todo pro Eso Vamos para arriba Oh shit Oh oh Eso no estuvo bien No me gusta que se caigan Tu estructura El arquitecto fue muy malo De aquí También los trabajadores No saben construir casas Oh shit Oh shit No Uy apenas No se como No se como hice eso La verdad es que No se como paso eso Según yo Ya me estaba viendo Ya muerto A ver Vamos para arriba Vamos para arriba Entramos por aquí Y ahora para donde Hacia arriba Hacia adelante Y hacia arriba Hacia adelante Y donde es hacia arriba Como rayos Voy hacia arriba Ok ya Entiendo Lo único que tienes que hacer En este juego Es pegarte una pared Y picar X Y las cosas Mágicamente Pasan El tipo hace el parkour Por ti Eso Solo hay que subir Vamos ¿Cómo que Burns Tuvo una buena vista Antes de su ejecución Aquí lo ejecutaron Vamos a conocer Ese tal Burns Sé que es buena onda Ok Oh shit Oh shit No te cagas Estamos bien Estamos bien Como dice Nathan Oh Ok aquí Ok he mandado a la orca Al primero de la tripulación Del capitán Los ojos De su sequito Quizás Se trata Se tratará De un acto Innecesario Pero sin duda Un acto que Adiós Me interesa Ya sé que aquí Ejecutan gente Pero yo no veo Ninguna orca Aquí Tal vez los colgaron De ahí Oh Nos vamos a colgar De aquí A ver Ah ya Ya entendí Que estamos haciendo A ver Me han te impulsado Esto para tirar De la soga Ya lo estoy haciendo ¿No? ¿Así? ¿Cómo diablos? Arráncala Que ya Está bien Ahora Oh por aquí Sube Sube Perfecto Ahora venimos por aquí Oh Ah por aquí también ¿Otra vez? Por donde los ahorcaron Ahora Si Por la ventana Me encantaría Poder hacer todo Este parkour ¿Eh? Una vida real Esto es bastante Increíble A ver es que si Oh Ahí está la prisión Y mágicamente nadie O sea en serio Qué tan mala prisión Nadie está Nadie está cubriendo Los de estos Las esquinas Nadie está en sus puestos Todos están golpeando A los prisioneros Todos están Ayudando a los prisioneros A buscar tesoros Para tener una parte Del tesoro Qué mala policía hay aquí No sé en qué país estoy No me fijé bien Pero Creo No La verdad es que La verdad es que No sé Qué es todo Esto de aquí Bien A ver ¿Por dónde empezar? Ah mira El sol y la luna El sol y la luna Símbolos de alquimio para oro y plata Símbolos de alquimio para oro y plata Un segundo Vi algo como esto en la carta ¿Qué viste en la carta? Bien Eso es parte de esto Ah mira Hay un sol Dar vuelta Ahí está la otra mitad La luna Entonces Doblar Y mágicamente Bien Tengo los signos del sur Está esto El sagitario Y escorpio ¿Cuál es el signo del sagitario y escorpio? Espera Espera ¿Cómo veo la carta? Flecha hacia arriba Y M Todas estas líneas y marcas Deben significar Oh Ah Entonces aquí dice que B vale 7 Y entonces El tesoro está escondido En una de estas A ver Una flecha Hacia arriba 10 Luego una M rara Creo Es 13 o 12 A ver Vamos a ir por 12 Este es 12 Oh shit Tengo miedo Dale a la 12 X y doble Y 12 X y doble Y Como si yo no supiera los malditos números romanos No metas la mano No metas la mano Es lo peor que pasa en la vida What? La cruz Según yo Jesús Estaba Clavado Pero este no está clavado Está amarrado Digna Factis Repic A ver Yo no entiendo sus idiomas raros Pero está bien No 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 metas la mano Es lo peor que puede hacer alguien Creo que es todo Que bueno que es todo No quiero que salgan cucarachas O cosas raras Hora de volver Está bien A donde vamos a volver A donde vamos a parar Por aquí La puerta Siempre estuviste abierta Yo para que quería esa cruz Rompe la puerta Así Ahora Solta Que rayos No sirve de nada una puerta aquí Por qué Por qué diablos abrió una puerta ahí Ok Y ahora nos lanzamos así Y dejamos caer Ok A ver Mantén Hacia abajo Ok Tun 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 ¿Y ahora qué? Pues me suelto ¿No? Uh oh Ah ok Tenía que Ok ok ya Vale ya entiendo A ver vamos por aquí Uy 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 Corre 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 No tiene como la hace tan rápido este señor eh ¿A dónde tenemos que ir? Para acá Para acá Para acá Dejas caer Este lugar es muy raro Te agarras ¿Alguien más ¿Alguien más escuchó ruidos? ¿Alguien más escuchó como un cerdo o algo así? Como un jabalí Mi jabalí va ahí toda salida Toma Ouch Ahí va mi hombro Ahí va mi hombro Pues a la próxima Dile una patada mejor Oh what Ahí está Vargas Quiero una parte Quiero una parte Quiero una parte Una patada Una parte Una parte Una tajada Me da igual Yo sabes que te voy a dar Una bofetada Bueno creo que no vamos a llegar a dar la bofetada No Oh ya vi la cosa Ok vamos por aquí así Si mierda Si Venga Venga Uff lo logré Pues creo que lo vas a lograr Nathan No es que te hayas muerto hace un rato ahí abajo ¿Verdad Nathan? ¿Verdad Nathan? Nathan Nathan ¿Estás bien Nathan? Nathan 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 Ahora si ya te cayó el 20 Ok Por arriba Por aquí pasó un caballo Muy bien Dejar caer al borde inferior Adios Hola Spider-Man ¿Qué hallaste? ¿Qué? ¿Qué hallaste? Drake Drake ¿Qué? ¿Qué? Bien Bien Ah no este no habla así Te juro Buscaste en el lugar correcto Si tal vez pasé algo por alto en la carta Pudo haber otra torre que colapsó hace siglos Si Oye ¿Sabes si hay planos de lugar? Planos técnicos Oh Tal vez Hay muchos archivos viejos Si bien Bien Tu ve a revisarlos A ver que puedes descubrir Mientras yo hablaré con Sam Es experto en Avery Tal vez el pueda entender todo esto Si Revisaré los archivos Si Voy a dejarle los archivos Voltea La prisión está para el otro lado Bien Luego de hablar con él Ve a buscarme Ok Gringo Si te atrapó peleando una vez más Una semana en el pozo Que gran actuación Parmas Que gran actuación Ah Ese es chido ¿No? Mira Que puedo decir Suerte de principiante ¿Verdad? Hijo de puta Ahí está Sam Ganándose la vida Apostando dinero Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Si ¿Por qué no me iría cuando estoy ganando? ¿Por qué irme perdiendo? Cielos Que paliza te dieron ¿Estás bien? Si Son los gajes del oficio Vamos Espera Espera No me dejarás en suspenso ¿O sí? Tenías razón No Teníamos razón Debemos hallar a Rafe Rafe No No empiece ¿Sí? Por favor Tú lo dijiste Nosotros lo hicimos Tú y yo Ahora Ese ricachón idiota Aparece en escena ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas No Mentira Ni Una Te guste o no Sin Rafe Sin Vargas No estaríamos aquí Hablando de Vargas Hay un problema ¿Qué tipo ¿Qué problema hay? Te dejó entrar a la vida Rafe Después de leer la carta ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda Rafe Si alguien más entera de esto Yo hablaré con Vargas No te preocupes Ahora concentrémonos en cosas más importantes ¿Qué son las cosas más importantes? A los tres amigachos Adiós Bueno pues Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado No olviden darle like Suscribirse ahí abajo No olviden compartir el vídeo Para que haya más changos y changas Que se unan a la pachanga Y nos vemos La próxima Adiós Adiós Los quiere Los quiere su chupete monkey Adiós Adiós No No Adiós Adiós